En el centro de la ciudad de Bogotá, en el centro de la ciudad de Bogotá, en el centro de la ciudad de Bogotá, en el centro de la ciudad de Bogotá. y en el marino y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!